En esta ocasión vamos a proceder al cambio de pastillas de frenos del disco delantero de la Honda Tornado 250. Para empezar tenemos que aflojar estos dos tornillos y la traba de las pastillas. Lo vamos a reemplazar por una Duratech. Quisiera que me comenten qué tal es esta marca. La verdad que es la primera vez que lo voy a hacer un cambio y no la conozco. Así que déjenme acá abajo en el vídeo qué les parece. Como les dije anteriormente hay que aflojar estos tres tornillos. Esta es la traba de las pastillas de freno y esto es lo que sostiene el caliper. ¡Suscríbete al canal! Sacamos el caliper. Como pueden ver las pastillas ya estaban muy gastadas. Esta era la tapa del tornillo. Sacamos este y quedan las pastillas. Todavía tenía un poquito pero ya están adecuados. la marca del límite. Totalmente gastadas. Lo que voy a hacer ahora es lavarlo un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que limpiamos bien el caliper, como pueden ver, ahora lo que hay que hacer es mandar los pistones para adentro. ¿Cómo hacemos eso? Le ponemos las pastillas viejas y hacemos palanca en el medio. Ahora les voy a mostrar. Una vez que pusimos las pastillas viejas, mandamos los pistones para adentro de esta forma. Luego de lograr una buena separación entre las pastillas viejas, colocamos las nuevas, asegurándonos de que calcen bien en las chapitas que tiene de contención. Ponemos la traba de las pastillas. Y mandamos los pistones para adentro. Ponemos el caliper. Le mandamos el tornillo. Así es. Y listo. De esta forma le cambiamos las pastillas de freno. Ahora vamos a probar si andan y y si subió el nivel del líquido de freno. Ahí podemos observar. Subió. Bueno, de esta forma es como cambiar la pastilla de freno de la XR Tornado 250. Espero que les haya servido el video. No se olviden de suscribirse y darle like. Para el próximo video le vamos a cambiar los fuelles de los barrales. Gracias. 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 Gracias.